Continuamos con más noticias feligreses de Diriomo, peregrinan hasta el Santuario de la Virgen de Candelaria, detalles con nuestros corresponsables. Movidos por la fe, centenares de granadinos emprendieron una peregrinación de 17.5 kilómetros desde Granada hasta el Santuario Diosesano de la Virgen de Candelaria en el municipio de Diriomo, tradición católica que data desde hace más de 30 años. La romería salió a las 5 de la mañana del domingo desde la iglesia de Guadalupe. Los peregrinos cargaban en hombros la imagen de la Virgen de Candelaria. Bueno, nosotros tenemos de ir en esta caminata, ¿verdad? Aquí alrededor de 3 años, 4 años, vamos ya, 4 con este ya. ¿Por qué? Bueno, lo hacemos por devoción, primeramente, y por favor es recibido a la familia. Tenemos años de tradición y pagando promesas, por favor es recibido. A mi sobrina, una niña especial y gracias a Dios le ha tenido el apoyo y la bendición de la Virgen. Ella está por graduarse a la hora de su bachillerato, cosa que es bastante difícil, pero ahí con la ayuda de la Virgen. Feligreses de la ciudad de Granada van al encuentro de la venerada imagen en peregrinación el domingo más cercano al 2 de febrero, día que se celebra la solemnidad de esta Advocación Mariana. Yorleni Cordonero, Arriola, Acción 10. Tanto la imagen de Nuestra Señora Virgen de Candelaria como Jesús de la Caridad, patronos del municipio de la Trinidad, departamento de Estelí, salieron en procesión de sus respectivas parroquias. Luego se llevó a cabo el tradicional encuentro y se continuó con el recorrido por las principales calles de la localidad. Pues es una presencia amorosa también de todos los fieles, los niños que van participando activamente, los jóvenes también integrados, los adultos, la gente que trabaja en las pastorales. Entonces hacemos el encuentro, unimos las celebraciones en las parroquias. A Jesús de la Caridad se le rinde honores el 1 de febrero y a la Virgen de Candelaria el día siguiente, es decir, el 2 del mismo mes. En cada una de las parroquias se organizan y se realizan actividades religiosas desde días antes. La madre visitando a su hijo, qué hermoso. Y hoy el hijo visita a la madre, Jesús de la Caridad. Es un momento de fe fortalecida, es espacio de encuentro, no solamente de religiosidad. A que son las fiestas más esperadas y las fiestas más alegres de la Trinidad y que somos felices celebrando a Nuestra Señora de Candelaria y a Jesús de Caridad. Espiritualmente nos preparamos para tener un encuentro con la Virgen y con Nuestro Señor Jesucristo. En la procesión de los patronos triniteños se contó con la presencia de los miembros del Benemérito Cuerpo de Bomberos y del Grupo Boy Scouts de la localidad en la Trinidad de Estelí, Juan Francisco Dávila, Acción 10.